Que este con vida es un milagro, pues se salvó que una pesada rastra cargada con más de 80 bolsas de cemento pasara sobre su humanidad mientras esperaba el cambio de luces en los semáforos. Es la historia del joven Kevin Flores Dávila de 25 años, quien quedó con vida para contarla al ser impactado por esta rastra en los semáforos de Montoya en el distrito 2 de Managua. Flores Dávila circulaba de oeste a este cuando fue impactado por la rastra conducida por Reinaldo Ramos de 59 años. El conductor del pesado camión adujo que el motociclista lo aventajó y se metió al carril repentinamente al ver que el semáforo había cambiado a rojo, salvándole la vida gracias a una buena maniobra para esquivarlo, dándole solo levemente. El joven quien labora para una empresa de carretera Nueva León, fue asistido por técnicos en emergencias médicas de Cruz Roja Nicaragüense y después remitido al hospital donde está asegurado. Esta es una posible fractura a nivel de la cadera izquierda. Vamos a trasladarlo al hospital militar ya que es en riesgo laboral. El trailero fue trasladado a la estación 2 de policía en calidad de detenido, mientras agentes de tránsito determinan su responsabilidad en este accidente. Con cámara de Kevin Suazo, este es un reporte de Benedicto Balmaceda para Crónica TN8.